En este video tutorial haremos un recorrido rápido por varias páginas web de utilidad para entender cómo funciona Internet. Para encontrar la información que deseemos podemos ayudarnos de un buscador. Este se encargará de mostrarnos una lista de resultados que nos enlazarán con páginas relacionadas. Otra forma de buscar es utilizando un directorio que contiene la información de Internet clasificada por temas. Navegaremos por las distintas subcategorías hasta encontrar la información. En este caso la clasificación se realiza de una forma bastante manual, por eso la información referenciada podría quedar desfasada. Otra forma de encontrar páginas es escribir directamente su dirección en la barra de direcciones. Las páginas de la administración ofrecen acceso a mucha información de utilidad. Los formularios en Internet nos ofrecen la posibilidad de expresarnos para indicar en cada caso lo que deseamos. Internet también nos permite consultar bases de datos interesantes. Veamos, por ejemplo, una de libros. Podemos leer el periódico. Nos proporciona contenidos multimedia y mucha más interactividad que la prensa impresa, además de estar permanentemente actualizado. Pero en Internet podemos hacer mucho más que consultar la versión digital de la prensa Por ejemplo, existen páginas que recopilan noticias candentes de distintas fuentes. En esta página los propios lectores son quienes aportan los contenidos, votando noticias de interés que van encontrando en la red. La radio también se encuentra en la red. Desde la página de la emisora podrás escucharla en directo. Normalmente dispondrás de un reproductor incorporado para controlar el volumen. Además de disponer de información de actualidad y de la posibilidad de interactuar con los locutores. Los canales de televisión también están presentes. Al igual que en la radio, algunos permiten ver la televisión en directo desde su web. Todo el público. Claro que vemos en la radio. Este botón iniciará la reproducción. Si te lo perdiste, también es posible ver programas anteriores. Ahora nos vamos de compras. Es tan sencillo como localizar un artículo en una tienda online y añadirlo a la cesta o carrito con un solo clic. Ya solo nos quedaría dar nuestros datos. También podemos comprar a particulares. Veamos lo fácil que es organizar un viaje en coche. Solo hay que indicar el lugar de partida y de llegada. La página se encarga de mostrar cuánto nos vamos a gastar en viajas y carburante, el tiempo que tardaremos y la distancia de recorrido. También veremos el trayecto marcado en un mapa y la ruta en detalle. En internet encontraremos mapas detallados de todo el mundo. Otra opción para explorar el planeta es instalar un programa específico como Cocoa Earth. Al tratarse de un programa instalado, no necesitaremos acceder a ninguna página a través del navegador. Impresionante, ¿verdad? Este programa pone a tu disposición imágenes e información de todo el planeta al alcance de un clic. Hemos visto lo útil que puede resultar internet si sabes dónde y qué buscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!